Buenas, buenas noches comunidad, ¿cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Vamos a avanzar con los últimos análisis en este viernes de noche. Vamos a trabajar unas cripto que yo espero que les suben muchísimo la información que los nutra. Esa es la idea, se pueden suscribir al canal, acuérdense de eso. El like también, la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Pero para aquellos que quieran trabajar con nosotros de manera privada, ¿a qué me refiero con esto? Primero, nos podés seguir. Twitter e Instagram, eso la tenemos clara. Ahora, si querés trabajar con nosotros de manera privada, cuando estamos fuera de YouTube, a veces no alcanzamos a ver videos, pero tenemos información, lo trabajamos por ahí, recomendaciones y demás, en nuestro grupo privado que tenemos en Telegram, simplemente mandando un mail, seguís las instrucciones y ya vas a poder estar trabajando con nosotros. A mi derecha lo tenés, porque me lo preguntan mucho y lo tienen ahí, monstruo. Muy bien, bueno, día de hoy. Vamos con BTC, vamos rápido. Hay que ser claros, a ver qué es lo que tenemos. BTC en un gráfico diario y cuatro horas como siempre abarcamos. El semanal lo vamos a ver probablemente el domingo, como hacemos en cada noche y cada semana. Bueno, primero que nada, por debajo de la media importante. La tenemos clara, movimiento negativo, pero empieza a mostrarnos debilidad. La tendencia bajista, independientemente del avance, porque hay capaz hay gente nueva y me dice, Gustavo, ¿cómo bajista si estás subiendo? Estamos hablando de la tendencia, no de la velas y demás. Atento. Ahora, nosotros hemos proyectado y yo lo voy a mantener así tal cual, como lo vengo sosteniendo ya hace cuatro días. Mi proyección es por lo menos hasta la media. Y después de ahí vemos, probablemente sea luego para seguir cayendo. Así que, atento a lo que tenemos en un gráfico diario. Yo lo voy a mantener tal cual y es lo que venimos sosteniendo, ¿sí? Muy bien. Vamos a trabajar con un gráfico de cuatro horas. Creo que tenemos hoy, porque hoy hay información importante. Yo ya lo sumé al grupo privado, lo vamos a trabajar acá. Mirá, allá estábamos acá y te dijimos un rango. Es lo que teníamos. Ahora, mirá después del rango lo que está ocurriendo. Empieza a haber un avance. Es decir, ahora estamos acá. Y eso habla bien. Con un movimiento negativo y que se quiera dar vuelta el ADX acompañado con el movimiento positivo, mejor dicho, perdón, mod positivo. Yo tengo que empezar a decir lo siguiente. Ahora vos digas, che, listo, ahora sí, para arriba. Mirá, recién es una primera vela. No hay que confiarse. Sin embargo, vos no podés trabajar acá por ahora entrar en Bitcoin, ¿sí? Lo es lo mismo cuando estábamos acá que cuando estábamos acá. ¿Por qué? Porque cuando estábamos acá atrás, teníamos zona de peligro por el momento. Por eso es que trabajamos en rango, con probabilidad hasta de disminución. Pero yo te lo dejé en rango. Ahora que está más arriba, por encima de lo que es la media, se tiene que empezar a consolidar, como bien se dice. Pero vos no podés comprar por acá. ¿Se entiende la idea? Vos no podés comprar si trabajás BTC. Yo, mi proyección, por lo menos que tengo yo, es para mí, va a subir. Directamente. Ya está. Va a subir. ¿Hasta cuánto? No lo sé. Pero que va a subir, va a subir. Pero no quiere decir que vos tengas que comprar ahí. ¿Se entiende? La compra es, sube con fuerza, apoya y acá sí nos metemos. Acá sí. ¿Se entiende? Pero acá, acá no. Espero que se entienda. Muy bien. Así que te lo dejo, mis proyecciones para arriba. Ya está. No tengo más nada que hacer. Vamos con otra criptomoneda que me pidieron. Acá avanzo con lo que me sugirieron acá del grupo privado. Si quieres ser partícipe y que le sigamos acá los análisis. Bienvenido, sumar hasta el grupo. Mirá. Creo que tenemos acá. Ah, FTM, que me pidieron el gráfico de hora y cuatro horas. Yo voy a sostener lo siguiente. FTM acá es una de compra. ¿Sí? Acá como también fue. Es decir, si vos querés trabajar FTM, yo te lo dejo acá, al cista. Pero no quiere decir que va a subir terrible. Por lo menos a la media debería estar llegando. Entonces, si vos querés trabajar FTM en diario, yo te lo dejo al cista en esa zona. ¿Por qué? Porque acordate que el diario es de acá una semana. Si no avanza, o por lo menos llega acá, y no lo hace después con fuerza, con la vela de absorción como ves acá. Acá lo estás viendo. Tenés cuidado. Zona de venta acá. ¿Se entiende? O sea, sería un avance hasta acá, para luego posiblemente seguir cayendo. Pero vamos por partes. Hoy es al cista y ahí es zona de compra. A eso me refiero. Gráfico de 4 horas. Mou, pasa que ya, mirá, la entrada ya la dio. Y probablemente llegue acá. Mirá, si estás adentro, porque no me contaste eso. Acá ya son zonas de venta, no zonas de compra. Estamos hablando de los 2,22, 2,18. Adelante podés empezar a vender, pero no entrar. Lo mismo que BTC, si no pasa con fuerza, acá sí te penetes. Pero ahí no. ¿Sí? Muy bien. Muy bien por FTM, va a avanzar. Vamos con la otra criptomoneda, pero no podés entrar. Vamos a velas, que me pidieron el gráfico diario y 4 horas también. Bueno, con velas tenemos lo siguiente. Esto ya es bajista. Esto es bajista. Esto es disminución con fuerza. O sea, se te cambia la tendencia en un diario. Ahora, no quiere decir que no se pueda operar. Este es un avance hasta la media. Muy parecido a Bitcoin. Para luego seguir cayendo. ¿Sí? Es decir, si vos te querés sumar, adelante. Te podés sumar. Pero acordate que la zona de venta de luego es aproximado de los 0,27, 60, por ahí. 0,28 también podía ser. Pero muy alerta, porque es una altcoin también. Entonces, si vos compras, es para vender ahí y se terminó. Y acordate que el día de hoy no es para mañana. Para mañana es el de 4 horas, que lo vamos a ver. Es bajista, ¿eh? Eso te lo quiero comentar. No, bueno. Ya llega su target. Mirá. Mirá en 4 horas lo que tenemos. ¿Ves? Mirá. Ahí, si vos estás adentro, que también no me contaste. Acá deberías estar vendiendo, no comprando. Con un movimiento positivo y con fuerza probablemente lo rompa. Lo que pasa es que ahí no lo vas a tener que vender. Vos lo vendés acá. Cuando sube y apoye, te podés volver a meter acá. Porque te está confirmando un cambio. Y se va con el movimiento. Entonces, acá te metés y acá vendés. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Muy parecido a todas las criptos que me van a estar dando. Vamos con la otra. Me pidieron KSM. Vamos acá. Bien. Gráfico diario y 4 horas. A ver. Vamos acá. Es muy parecido. Mirá. Esto es totalmente bajista. Ya la tenemos clara acá. Mirá. Y más todavía con lo del DMI. Mirá. ¿Sí? Con fuerza, movimiento negativo. Por debajo es bajista. ¿Qué podemos proyectar a medida de que el ADX se dé vuelta? Es decir, que empieza a tener debilidad. Por lo menos un avance hasta la media. O aproximado. ¿Sí? Ahí deberías estar vendiendo. Así que si vos querés comprar, adelante. Le podés meter. Pero acordate que el ADX se debe dar vuelta para que vos te confirme. Pero si quieres tomar riesgo, adelante. Estás en tu posición. Y encima más que el RSI está diciendo que está en sobreventa. Así que la verdad que no lo veo mal. Si vos querés trabajar KSM. Zona de compra. Zona de venta. Estamos hablando de los 200 dólares y por ahí. ¿Sí? Bien. Gráfico de 4 horas. Vamos acá. También está desarrollado. Si estás adentro deberías estar ya vendiendo en 4 horas por acá. Es un aproximado. Estamos hablando de los 173 y ya. Por ahí. Salite. No hay problema en 4 horas. Probablemente luego se rompe y apoya. Pero bueno. No soy adivino. Para mí es un avance hasta la media seguro. Y ahí zona de venta. Después veremos. Un movimiento a la vez. Vamos con la otra. Link. Me pidieron también. Gráfico de 4 horas diario. Link. Vamos acá. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos con Link? Bueno. Claramente es zona de compra. Acá no hay mucha vuelta. Mira. Toda esta parte es zona de compra. ¿Sí? No hay duda. Encima el RSI está marcando lo siguiente. Ahora. Vos lo que ves en Link. Es que a medida de que se va. Mirá el movimiento negativo. Y que tiene fuerza. Se quiere dar vuelta a la X. Ahí sí que empieza a marcar debilidad. Por lo cual. Si vos te querés sumar también. Adelante hasta la media. Y listo. Y se terminó el trade. Estamos hablando de los 17,5. 16,70. Vos tenés que empezar a entender. Que ahí en un diario tenés que vender. No la alarguen mucho. Porque es tomar decisiones. No la alarguen. Porque luego de ahí. Probablemente sea algo para seguir cayendo. Así que si querés animarte. Adelante en Link. También estás para trabajarlo. En un gráfico diario. Que no es para mañana. ¿Sí? Gráfico de 4 horas. Ah. Mira acá. Ya está. No me voy a extender mucho. En la media nunca se compra. Ahí se vende. Listo. No hay nada que hacer. Cuando supere que probablemente lo haga. Y avance. Acá te puedes meter. Pero ahí no. Ahí es zona de venta. Estamos hablando de los 16,26 dólares. En este momento. No hay nada más que hacer. Gente. Me voy despidiendo. Espero que les suba muchísimo la información. Que los nutra. Esa es la idea. Si quieren saber este y muchísimo más. Me parece que este es su canal. Se pueden ir suscribiendo. Like también la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a sumar también en nuestras redes sociales. Instagram o Twitter. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros. De manera privada. Con análisis particulares y demás. Sumate. Simplemente debes mandar un mail. Seguir las instrucciones. Y ya vamos a poder estar trabajando juntos. Me despido. Y probablemente nos estemos viendo el día de mañana. Para otro próximo. Próximo video. Chao. 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 Chao.